Hola, mis mujeres hermosas, ¿cómo están? Te hablo porque te tengo una invitación fabulosa. Soy de Yanira Martínez y de Yamiria Cor y te invito a que este 26, 27 y 28 de octubre me acompañes en un seminario virtual increíble, Mamás en Negocios Digitales. Ahí estaremos 21 exponentes de diferentes países hablando de todo lo que tú necesitas saber para crear tu negocio en línea, desde planificación de negocios, web, marca digital, cómo crear tu website, cómo desarrollar tu marca, cómo usar las redes sociales, cómo vender, cómo comunicarte, todo, todo, todo. Estar ahí, Mamás en Negocios Digitales. 26, 27 y 28 de octubre, regístrate. Aquí está el link para que te registres y nos acompañes. Ya sabes, Mamás en Negocios Digitales. Te espero.